Bienvenidos a un nuevo podcast Implacables del Club de Emprendedores. Se dice que ser emprendedor es muy difícil y lamentablemente las estadísticas no están con nosotros. Se habla de que 8 de cada 10 dueños de negocios, dueños de emprendimientos, no llegan a soplar la tercera velita de su proyecto. Y lo hemos dicho desde siempre, aquí Club de Emprendedores lo entiende, lo reconoce, y tiene claridad en que hay que apoyar a los emprendedores y especialmente con algo muy importante que es la educación. Y por eso hoy hemos traído a una invitada espectacular de una empresa maravillosa que está haciendo cosas para los emprendedores. Ella se trata de Sandra Cañizares, gerente de marca corporativa Comunicación y Sostenibilidad de Cervecería Nacional. Bienvenidos a Implacables, un podcast para dueños de negocios donde juntos aprenderemos de finanzas, ventas, gestión y mentalidad de la mano de expertos y grandes emprendedores. Yo soy Guillermo Maldonado y prepárate que hoy comienza tu camino hacia lograr la libertad financiera. 3, 2, 1, empezamos. Pero como siempre yo inicio estos podcasts, Sandra, con un pequeño segmentito que se llama Pitch Implacable. Sandra, haz un pequeño Pitch de 60 segundos donde nos cuentes cuál es la propuesta de valor de Cervecería Nacional para el mundo de los emprendimientos y quién es Sandra Cañizares. Bueno, hola, hola, Guillermo. Muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, bueno, Cervecería Nacional creo que es una de las empresas y estoy segura que es una de las empresas. Sabemos que tiene un impacto enorme en la cadena de valor. Tenemos más de 180 mil personas que se ven beneficiadas de manera directa de Cervecería Nacional y de lo que hacemos como Cervecería Nacional. Más que elaborar y solamente comercializar cerveza y productos que obviamente todos sabemos qué es lo que hacemos, creo que también nosotros hace algunos años atrás ya empezamos a tener esta conciencia y este compromiso con el país de cómo nosotros podemos fomentar el emprendimiento porque nuestros clientes prácticamente son microempresarios. Son la tienda del barrio y la tienda del barrio tiene una función bien particular y bien interesante en cada una de las esquinas de la sociedad porque vienen a ser casi, casi que parte de nuestra familia. Las Betis, como le decimos de casi todo el país, vienen a ser ya parte de la familia y son personas de confianza en donde la tienda de conveniencia nos da esa posibilidad de comprar pequeñas presiones, ¿no? Algo que las grandes cadenas, que sabemos que cada vez más prolifera, no lo pueden hacer y están también matando y están yendo a la contravía del emprendimiento. Cuando vemos esta realidad que está sucediendo no solamente aquí en el país, sino también en América Latina, nos vimos en la necesidad de investigar qué es lo que necesitan estos microempresarios. Como tú dijiste al inicio, el microemprendimiento acá, lamentablemente, somos el país número uno, pero contradictoriamente a casi dos años o menos de dos años, casi el 80% de estos cierran. Y bajamos, encontramos estos insights en que la gente necesita educación. Necesita educación en varias cosas, en financiación, en manejo del portafolio, en muchas cosas y también en la mentalidad como tal del emprendedor. Entonces, Cervecería Nacional se apropió de esto y queremos ser los abanderados aquí en el país para poder nosotros mejorar esta situación, traer progreso al país y generar empleo a través del programa de emprendedores. Excelente, Sandra. Me pasé de los sentidos. No importa, no importa, pero creo que es clave e importante entender. Y lo que de verdad te digo, lo cuentas con tanta sobriedad, con tanta emoción, que vale la pena escucharte. Y me voy a anticipar un poquito para lo que vamos a hablar al final, que es que ustedes se han apoderado de este concepto y van a lanzar una convención para emprendedores. Pero quiero anunciarlo al final, para que se queden y primero escuchen cuáles son los pilares fundamentales de esta nueva oportunidad que le están dando a los emprendedores. Yo leía dentro del brief que pude obtener, tienen cinco ejes para trabajar con emprendedores, temas de entrenamientos, herramientas digitales, acceso a financiamiento, desarrollo de productos e infraestructura. Empecemos por el primero, entrenamiento. Lo decías claramente, el tema de la mentalidad. ¿Qué sientes que hay que cambiar en los emprendedores respecto al tema de la mentalidad? Bueno, creo que, mira, no solamente lo podemos ver en cuestiones de emprendimiento. En general, Ecuador, a los ecuatorianos, nos hacen falta esas razones de sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Somos un país un poco complejo que vivimos de crisis en crisis y lo que queremos nosotros es traer un poquito de esperanza en todo lo que pasa y la parte de todo es la educación. Entonces, en esta educación, la mentalidad de este emprendedor, el no caerse, el salir adelante, el poder también saber y tener herramientas para poder tener más seguridad cuando uno hace toma decisiones de negocio. Eso es lo que queremos nosotros enfocarnos. Y para eso nosotros creamos un e-learning, una aplicación e-learning con ayuda del Tech de Monterrey. El Tech de Monterrey sabemos todos que es una de las universidades más respetadas acá en América Latina. Y con ellos hicimos un contenido específico para este grupo de personas donde queremos trabajar la parte del liderazgo, el manejo de inventario, finanzas y también herramientas de digitalización. ¿Por qué? Porque hoy en día las herramientas de digitalización son súper importantes y además potencian los negocios. Entonces, esta parte de educación y mentalidad de emprendedor se basa en eso. Ese pilar es la parte de entrenamiento, como lo llamamos, y viene, como te digo, con ayuda de los expertos. No, y los expertos, obviamente, Tech de Monterrey es una marca valiosísima. Yo hice mi maestría ahí y sé lo que valen. Y definitivamente, una de las cosas que el Tech siempre ha buscado desarrollar en América Latina es el tema de la mentalidad. Vivimos con creencias limitantes que no nos impiden avanzar. Y como tú lo decías también, vivimos en una zona, Ecuador, Latinoamérica, convulsionada. Vivimos de crisis en crisis. Y a veces eso nos impide mirar el largo plazo. Y creemos que no podemos salir de donde estamos. Y pensamos que mi negocio va a estar así siempre. Cuando efectivamente, si te desarrollas a nivel de academia, a nivel de habilidades, como tú lo decías, habilidades de finanzas, habilidades de marketing, habilidades de ventas, y especialmente de estrategia, mirar a largo plazo, la cosa siempre puede cambiar. Entonces, como primer elemento, Sandra, te felicito. El tema de entrenamiento, digamos que en temas académicos. Lo segundo, herramientas digitales. ¿Cómo ustedes han percibido que un emprendedor, de los que están en la cadena de valor de cervecería, puede, agregándole tecnología a su negocio, crecer, desarrollarse, ser mucho mejor emprendimiento, y no caer en esa mala estadística del fracaso? Sí, mire, las herramientas digitales nosotros las venimos desarrollando a través de nuestra marca BIS. BIS es el primer B2C que tenemos acá. Y a nivel, bueno, más que un B2C, es un B2B, en el que nosotros podemos obtener y centralizar información a favor de las tendas y de los dueños de estos negocios. La información es poder, y todos sabemos eso. Entonces, los microempresarios lo que no tienen hoy en día es esta facilidad de predecir qué es lo que más se les vende, qué es lo que más rota, qué es lo que necesita su tienda. BIS lo que hace a través de esta herramienta, que es una aplicación donde ellos hoy por hoy pueden hacer sus pedidos, y además de que ellos puedan hacer sus pedidos 24 horas, desde que tienen cualquier momento del día y a cualquier hora, que ya cambia la experiencia, también te compras del tendero. Ya no hay las llamadas molestosas de ahí que interrumpen o esperar al visitador o al vendedor que vayan a tomar el pedido, sino lo atan a través de alguna aplicación. Y eso también es bueno porque al momento en el que la información de ese punto de venta está registrándose en algún lugar, lo utilizamos a través de algoritmos por detrás, que les damos a ellos, o sea, la aplicación BIS les da a ellos información de cuál es el pedido sugerido en función del comportamiento que ha tenido en los últimos meses. Es decir, le ahorra tiempo y le brinda más efectividad. Por supuesto. Y entonces este aspecto a esta tecnología creo que cambia muchísimo también no solamente la experiencia de compra del tendero, del microprocesiario, sino que también le da información importante de saber qué es lo que están comprando sus consumidores cercanos, las personas que van y le compran, y también de expandir el portafolio. Porque a veces la tienda se limita muchas veces en 4, 5, 10 productos y de repente le damos una amplitud de visión y le decimos, oye, si estás vendiendo ABC, el algoritmo me dice que también vas a vender FG. Yo siempre digo, Sandra, dejar de tomar decisiones por intuición y tomarla por información, eso es clave. Claro, sí, es súper clave y es básico. Entonces, el que entiendan ellos esto, también a través de estos espacios que nosotros abrimos, ellos van a entender también cómo pueden utilizar y por qué utilizar. Porque también hay mucho desconocimiento. La gente puede decir, ah, bueno, Cervecería Nacional me está pasando esta información y me está diciendo que haga este pedido sugerido, pero no lo van a entender por qué. O sea, no estamos entendiendo que por detrás hay algoritmos, información, tecnología, inteligencia artificial que están prediciendo esto a favor de ellos. Claro, exactamente. Y ese a favor de ellos tiene que hacer, o tiene que redundar en mejores resultados. Y esos mejores resultados deberían generar al emprendedor una mayor fuente de ingresos, mayor rentabilidad para poder reinvertir en el negocio. Pero hay ciertos momentos en los cuales un emprendedor, un dueño de negocio necesita crédito. Así que vamos al tercer pilar fundamental, que es el acceso a financiamiento. Y más que entregarles crédito, ustedes quieren enfocarse en un uso responsable de esos créditos y préstamos. Cuesta un poco de eso. Mira, este pilar a mí me gusta y creo que es uno de los más importantes, sin desmanecer al resto que acabamos de mencionar. Pero, ¿por qué está en el puesto 3? O sea, no es una casualidad de que esté en el lugar 3. Es porque primero, una persona debe estar, debe ser educada financieramente. Entonces, anteriormente, ya le dimos información y ya lo capacitamos en cómo manejar su cash flow, su flujo de ventas, cómo manejar un crédito. La educación financiera aquí en el país es súper baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que muchos de ellos, muchos de los microempresarios no pueden acceder a crédito o no son personas calificadas para acceder a este crédito porque caen en hora, porque tuvieron deudas anteriores y no manejaron bien, caen en impagos. Y por eso es que la educación previa es muy importante. Porque el crédito bien utilizado puede ser, puede cambiar totalmente el giro del negocio. Un crédito bien utilizado, analizado perfectamente, que la tasa de crédito sea adecuada. Los plazos. Puede, los plazos, y que sean puntuales por motivos varios, a un negocio le puede cambiar totalmente. Y por eso nosotros, como empresa grande, y ahí es donde decimos, utilítenlo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado un ecosistema, alianza de empresas importantes, también relevantes en el medio, instituciones financieras, que están también dispuestas a apoyar al emprendimiento y a darles estos créditos. Y también hemos trabajado de la mano y trabajamos de la mano con otras instituciones bancarias que también nos están apoyando en darles, reforzar este conocimiento y darles este acceso a crédito para que lo inviertan. En capital semilla, en inventario, en remodelación interna del lugar, infraestructura, que es súper relevante también para generar tráfico al negocio. Y es que es importante esta parte que dices respecto a la educación financiera. A ver, el crédito es como una palanca, así lo dicen, una palanca que te permite moverte más rápido, pero un crédito bien utilizado puede llevarte a otro mundo espectacular, pero un crédito mal utilizado puede hacerte fracasar. Hay momentos en los cuales un emprendedor puede tener un crédito. Cuando el negocio recién está empezando, muchas veces yo digo, ten mucho cuidado, porque quizás en un crédito, cuando tú no tienes las ventas estables, lo único estable y fijo va a ser la cuota del préstamo. Pero al final eso se traduce en educación financiera sana, es decir, saber cuándo tomar la decisión y cuando ya la tomas, cómo administrarla. Entonces, sin duda que, aunque esté en un elemento tres, tú dices, no es el primero, es que está bien, porque lo primero es capacitarte, es invertir en tu cerebro como emprendedor para hacerlo crecer, meter herramientas digitales y luego viene este complemento de la parte de crédito con buena educación. Así que, aprobado completamente que sea así. El cuarto pilar, Sandra, es el desarrollo de productos. ¿Han detectado que los emprendedores tienen debilidades en no tener buena diversificación de productos, portafolio y demás para enfocarse en este elemento? Sí, y ahí hago la reflexión, o sea, pensamos todos, alguna vez en la vida vamos a una tienda o a un micromercado y vamos con algo puntual, necesito comprar, la lata de autos, y llego, y cuando llegamos, ¿qué pasa? Y te dicen, no tengo, ¿qué haces? Te vas, te vas y te vas a buscar en otro lugar o búscalas de otra manera cómo resolver la necesidad por la que fuiste a esta tienda. Entonces, basándome en esta pequeña reflexión, el correcto surtido que tiene la tienda es importantísimo porque eso hace que los clientes vuelvan, eso hace que también la tienda o el supermercado, el restaurante, el negocio que fuera, tenga esa fidelización de esos clientes y además también que ellos puedan jugar ahí con sus, con los porcentajes de ganancia. Hay productos que te dan mayor rentabilidad, hay otros productos que no, pero hay productos que tal vez te dan una rentabilidad muy cortita pero todo el tiempo se están vendiendo, todo el tiempo se están vendiendo y eso es lo que también tienen ellos que aprender, los negocios, tienen que entender que hay, deben saber manejar ese portafolio, no todo es muy rentable, tal vez lo más rentable se mueve no tan rápido pero hay productos que te generan una utilidad más chiquita pero en cambio se venden todos los días y en todas las horas. Entonces el surtido de productos es muy importante y lo que buscamos también es que ellos sepan contactarse directamente con cada una de las empresas porque a veces no, o lo hacen a través de terceros y ahí también su rentabilidad se reduce. Entonces buscamos también que comprendan que hay formas de conectar con empresas grandes, sería nacional y ser clientes directos de varias maneras. Qué bueno que topes el tema de los márgenes de rentabilidad como te comentaba llevo cinco años trabajando en este proyecto para emprendedores y una de las cosas que más veo que se repite es que los dueños de negocios no dominan la rentabilidad de cada uno de los productos para poder hacer las combinaciones correctas, para poder hacer los combos o incluso trabajar en estrategias de upgrade, es decir, de hacer una venta cruzada para que el cliente que va a tu tienda, que va a tu restaurante, que va a tu local pueda pagar un poquito más en tanto y cuanto reciba buen valor y eso se logra nuevamente con educación, educación en cross-selling, en up-selling, en rentabilidades cruzadas, en manejo de portafolios y creo que es súper válido que este tema lo incorporen. Y esto nos lleva al último pilar que es el tema de la infraestructura. Sin duda, este proyecto está enfocado en emprendedores físicos tradicionales, eso implica que puedas meterles temas digitales, puedas tener tu e-commerce, tu página web, lo que sea, tus redes sociales, pero el dueño de negocio tiene que entender que la mayoría de sus ventas van a ser en un lugar físico donde el cliente va y ahí toma la decisión. ¿Qué va a aprender? ¿Qué debe aprender un emprendedor a la hora de tener una estrategia de su infraestructura? Mira, la infraestructura hay que empezar con las cosas básicas. Aquí en el país en todas las visitas de campo y de mercado que a veces hacemos acá como Cervecería Nacional encontramos que cosas básicas me refiero a la limpieza porque obviamente si tú entras a un micromercado que está súper limpio, que tiene el piso limpio, que no hay moscas, te va a dar gusto regresar y te va a dar tranquilidad al regresar y comprar productos desde cosas básicas como frutas, legumbres porque saben que la persona está cuidando de esa limpieza. La iluminación que no se vea muy lúgubre o que las paredes están mal pintadas este tipo de elementos sí afectan a nivel emocional y sensorial la experiencia de compra y somos de que tomamos todos los clientes estamos inconscientemente mirando y observando y sintiendo todo lo que pasa al momento en el que ingresamos en uno de estos negocios por eso la infraestructura es importante por eso la infraestructura y no obviamente cuando uno empieza o los microempresarios ya tienen su negocio lo que queremos es que tomen conciencia de la importancia de como digo de empezar desde lo básico la limpieza que no haya moscas que le esté bien iluminado y cuidar detallitos que son fáciles de implementar y luego los llevamos a pensar vamos a pintar la fachada vamos a ponerle un buen rótulo vamos a ponerle temas de seguridad unas buenas perchas cómo perchar cómo generar un flujo adecuado en la tienda si es que tienen espacio cómo optimizar los espacios y eso eso es infraestructura porque eso es parte también fundamental para generar igualmente ese tráfico que esperan en sus negocios y lo mismo entender que un cliente viene por un producto porque probablemente es una necesidad pero si está bien planteado esa infraestructura puede generar ventas adicionales en una sola transacción lo que implica mayor ganancia mayor rentabilidad mayores ventas para el emprendedor hemos recorrido cinco puntos Sandra me encanta lo felicito porque son puntos que definitivamente impactan y muchísimo al emprendedor ahora sí vamos a lo que vinimos cuando el emprendedor los dueños de negocio van a poder ir a capacitarse en estos cinco elementos en esta convención de emprendedores que está desarrollando cervecería nacional cuéntanos los detalles cuándo es dónde va a ser a quién está dirigido y obviamente lo que va a incluir bueno la segunda convención es un espacio físico la sacamos de la virtualidad que nos estamos acompañando durante todo el año pero preparamos precisamente este espacio para que cualquier persona incluyendo personas que no son clientes de cervecería nacional puedan beneficiarse y puedan aprender los elementos básicos y charlas básicas de los cinco pilares que acabamos de hablar en Guayaquil va a ser este jueves 4 de julio en el centro de exposiciones de la ciudad de Guayaquil a partir de las 8 y media hasta las 4 de la tarde van a haber charlas vamos a cerrar puertas a las 5 de la tarde y en Quito será el jueves 18 de julio igualmente a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde donde cerraremos esto entonces durante todo el día van a haber charlas conferencias vamos a tener stands de partners es decir de empresas parecidas a las nuestras donde también van a poder tener y obtener información o contactarse para que ya empiecen a generar negocio y esperamos ahí la invitación es abierta no tiene costo es costo cero y les invito más bien a visitar nuestras redes Instagram LinkedIn Facebook cualquiera de esas redes ahí tienen toda la información de lo que va a haber en estos días te iba a preguntar ¿cuánto cuesta esta maravilla? es completamente gratis válido pero yo siempre digo lo gratis a veces no se valora con todo lo por eso yo quería abordar todos estos temas que hemos visto para entender la importancia de esto ¿no? y lo segundo que te iba a preguntar ¿cómo te puedes registrar? ¿puedes ir nomás o tienes que hacer un registro antes de irte? va a ser más fácil de registrar en LinkedIn pueden entrar y en la video van a encontrar el formulario para registrarse sin embargo no es algo obligatorio no es algo que indispensable pueden llegar y pueden ir y ahí se registran van a haber personas que los ayudan a registrar e ingresan y en verdad esperamos que aprovechen esta gran oportunidad para nosotros ¿por qué lo hacemos de esta manera y por qué es una convocatoria abierta o es simplemente porque la Secretaría Nacional quiere apoyar a todos estos emprendedores que no saben dónde no saben a veces dónde encontrar esta información algo muy interesante es que se van a graduar emprendedores ¿cierto? sí estamos graduando nuestra primera promoción los que empezaron en 2023 200 de 600 más o menos que empezaron el proyecto 288 terminaron todos los cuatro ya se capacitaron en estos cuatro pilares y vienen cosas no simplemente ahí se termina ellos van a seguir y van a seguir recibiendo información y otros otras cosas adicionales y les vamos a dar también la bienvenida a la nueva producción de este año que ya empezaron los módulos así que va a ser algo también súper emotivo para aquellas personas de nuestro grupo del programa de emprendedores que les vamos a preparar y van a recibir un diploma avalado por el TEC de Monterrey así es el diploma viene ya avalado por el TEC de Monterrey porque ellos ya terminaron los cuatro módulos de educación excelente Sandra nuevamente felicitarte por esta actividad por esta acción por esta planeación enfocada en emprendedores porque no es algo de un día no es algo que no solo tampoco es una segunda edición algo que lo vienen haciendo constante y permanentemente me consta porque he hablado yo con algunos dueños de negocio y me dicen no estoy metido en los cursos de cervecería están espectaculares así que te felicito porque quienes estamos haciendo esto de educar a emprendedores definitivamente tenemos un un espacito ya en el cielo armado porque ayudar a los emprendedores ayudar a transformar la sociedad un mensaje final Sandra con mi invitación a esta convención de emprendedores bueno a todos los que nos escuchan súper bienvenidos por favor aprovechen esta gran oportunidad que les estamos dando van a tener charlas de primera y los estaremos esperando el 4 de julio y 18 de julio 4 de julio aquí el 18 de julio aquí muchísimas gracias Sandra un gustazo y ahí nos veremos chao chao gracias